La verdad, bueno, hoy es un grato momento junto al Intendente de la Ciudad, ante la iniciativa que nos había planteado Omar, de que también la provincia tenga su ley que declare a San Carlos Centro como capital provincial del cristal artesanal. Lo hemos logrado, hoy estamos entregándole copia de la ley 13.415, publicada en el boletín oficial el 31 de julio, que así lo declare y que además también en su artículo segundo plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial articule la promoción, difusión y acompañamiento a este sector industrial que caracteriza a San Carlos Centro, pero que particularmente es una distinción para todo nuestro departamento de las colonias. Así que hoy estamos muy contentos de poder visitar nuevamente la cristalería con esta gestión finalizada y, bueno, que se suma al trabajo que realizamos en conjunto con el municipio y con las distintas industrias de la localidad de San Carlos Centro. Y no solamente con el apoyo del Senador en lo que tiene que ver con entrega de aportes, que muchas veces uno cuando habla y dice, bueno, se entrega en aportes, también se gestiona desde este lado, ¿no?, de poder declarar en esta oportunidad a San Carlos capital provincial, que eso le va a abrir muchas puertas también. Sí, sí, es cierto. Más allá de lo que lo lindo de esto es el primer artículo que tiene que ver con la declaración de capital provincial, hemos podido incorporar en esta ley un segundo artículo que va mucho más allá y que tiene que ver con establecer por ley para todos los gobiernos provinciales de aquí en adelante la posibilidad de acompañar al sector industrial, diríamos, del cristal y particularmente aquí en San Carlos Centro. Así que creo que son cosas que se suman, tienen que ver con nuestra actividad legislativa que realizamos constantemente y que, bueno, se suman a otras actividades como la que hemos desarrollado hace unos minutos atrás también en el municipio, donde estuvimos reunidos con dirigentes del Club Central, del Club Argentino, bueno, de la Escuela Mariano Moreno, con un proyecto también que tienen allí los chicos de quinto y sexto año vinculado a actividades y que van a representar a San Carlos Centro fuera de nuestra provincia. Así que, bueno, tiene que ver con las actividades que desarrollamos y, como siempre digo, creemos que sumando esfuerzo entre todos siempre obtenemos buenos resultados. En este caso lo hacemos en la ciudad de San Carlos Centro, muy a gusto, trabajando en conjunto con Omar. Señor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Intendente, obviamente esto es muy importante para San Carlos, más allá de la importancia que tiene para cristalería, para esta industria emblemática, también abre, como decíamos, puertas diferentes a lo que es el turismo, que también el municipio está trabajando muchísimo en este punto. Claro, claro, porque lo importante está en esto, después de la declaración por ley nacional, se cierra el círculo, digamos, con la ley provincial y esto nos permite trabajar en la promoción a través de la industria del cristal San Carlina, de la misma ciudad de San Carlos Centro, y ir trabajando en distintos ámbitos. O sea, todos los años recibimos importantes contingentes de turismo escolar, de turismo industrial, la idea es aumentarlo, traer de otras zonas, de otras regiones, así que estas declaraciones por ley, más allá de lo simbólico, también nos permite trabajar efectivamente tanto al gobierno nacional o al gobierno provincial en las instancias de turismo, en las instancias de promoción o de desarrollo, y es colocando a San Carlos Centro en un lugar relevante dentro del país, dentro del contexto industrial y del contexto turístico. Así que esto para nosotros es muy importante y lo veníamos pidiendo, en este caso lo que fue la declaratoria de la ley provincial, iniciada por el senador Pirola en la Cámara de Senadores, que después tuvo su correlato de votación en Cámara de Diputados y hoy es ley provincial, y a partir de ahí nos queda una instancia de trabajo que lo hacemos en forma conjunta, nosotros como municipio lo que hacemos en nuestra ciudad es aportar la logística que integra todo el sector turístico de visita, pero tenemos que trabajar relacionados con todas las fábricas, con todo lo que se visita, y en este caso cristalería es un emblema, es un símbolo y un ícono de San Carlos, así que esto nos abre mayores perspectivas de trabajo hacia el futuro. De hecho estamos en la mejor época del turismo, ¿no? En estos días están llegando los mayores contingentes de escuelas, que bueno, también hoy vemos aquí que están en cristalería recorriendo las fábricas. Sí, siempre después de que terminan las vacaciones de invierno, comienzan todas las excursiones de las escuelas, y si, bueno, como te decía, por importancia, por tradición y por costumbre, San Carlos Centro es un lugar elegido para todas las escuelas, y lo que queremos trabajar es fortalecerlo, hacerlo crecer, y que vengan contingentes de escuelas de otros lugares, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino sobre todo el lugar desde Córdoba, no solamente contingente escolar, sino de turistas, bueno, porque ahora hay más facilidad en cuanto a vías de comunicación, de transporte, o por rutas, así que bueno. Y bueno, esto nos ayuda, esto nos ayuda porque el nombre de San Carlos Centro crece, y lo podemos instalar mucho mejor en los distintos lugares de promoción o turísticos que tiene el país y la provincia. Ahora ya con la ley nacional, con la ley provincial, imagino que se va a poder gestionar un poco más esta idea que estaba de realizar la fiesta del cristal, ¿no?, de que se pueda hacer algún evento aquí en la ciudad relacionado. Claro, ese es otro acontecimiento que puede destacar, ayuda a destacar, a instalar a San Carlos Centro a nivel turístico. Esa sería una de las opciones. También le recuerdo que también estamos trabajando en conjunto con el municipio de Berazategui, que es la capital provincial del vidrio, en provincia de Buenos Aires, que ellos también, ahí hay vínculos que nos unen a la industria cristalera, así que nosotros vamos trabajando y nos vamos integrando, en el caso del cristal, con todo lo que tiene una relación con la industria y con el producto. Así que, y esto ayuda mucho, ¿no? La verdad que esto nos ayuda mucho y nos pone en un lugar de relevancia en términos nacionales y términos provinciales.